¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Pues bueno, como lo dice el título de nuestra transmisión, un choque entre tres vehículos aquí en lo que es la Avenida Gobernadores, cerca de lo que era el antiguo negocio del regalo, donde pues se registró este percance vial, entre tres vehículos donde pues bueno, el taxi le impacta a la camioneta Homer y la camioneta Homer impacta pues el costado de esta camioneta Ford Escape. Aquí en la Avenida Gobernadores, cerca de lo que es el negocio o lo que era el negocio del regalo. Y pues bueno, así de esa manera quedaron atravesados los tres vehículos aquí en la Avenida Gobernadores, donde se registró pues este percance vial, donde hay daño de regular cuantía en los tres vehículos, que queda en medio de la camioneta Homer, que pues como les comentamos, es el que es impactado e impacta también, también la camioneta Ford Escape es la que se lleva la peor parte, también el taxi pues son daños mínimos, pero pues bueno, al no respetar las distancias correspondientes, a querer pasar todos a la... Bueno, vamos a dejarlo así, y pues bueno, es lo que se registró, aquí es la Avenida Gobernadores, aquí cerca del Super Willys de la Colonia Esperanza, donde pues los daños son pues considerables en ambos, en los tres vehículos, donde pues quedan atravesados aquí en la Avenida, está ocasionando caos vehicular, ya los elementos de vialidad se encuentran aquí en el lugar, tomando... Como les comentamos, ya elementos de vialidad se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, está ocasionando tráfico este choque, es lo que está pasando aquí en la Avenida Gobernadores. Óyeme, mueve mi moto. Pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la Avenida Gobernadores, cerca de lo que era la tienda del regalo, aquí pues yendo a lo que es el Pablo García, donde pues está ocasionando caos vehicular, tras este hecho de tránsito. Vea usted de qué manera quedan atravesados los vehículos, tres vehículos, aquí en el lugar son los tres involucrados, el taxi que impacta la Homer, la Homer que impacta a este vehículo Ford. Y pues bueno, vamos a ir del otro lado para que usted vea la magnitud del golpe. En este hecho de tránsito. Pues es la información, es la información. Bueno, la gente, la gente pues está alterada, la gente que está pasando por aquí, por el lugar, se hacen de palabras con el elemento que le está diciendo que pues bueno, hay un hecho de tránsito, y pues como les comentaba, ya la gente ya se hizo de palabras con la persona esta que le empezó a decir cosas al policía, pues es entendible, es entendible debido a que hay el hecho de tránsito. Pero bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempo Noticias, este es el taxi que impacta a la Homer, y la Homer pues impacta a la camioneta Ford. Ya los van a mover al parecer, ya en lo que llega el perito, ya tomaron las respectivas gráficas, y pues bueno, es la información, que tenga usted una excelente tarde, seguidores de Tiempo Noticias, nosotros seguiremos informándoles de lo que acontezca aquí en nuestro estado. Aquí vemos un quemón de llanta, aquí está el golpe en el taxi, y ustedes pues ya vieron cómo quedaron los vehículos. Que pasen muy buenas tardes.